¿Y Chaco? ¿Cómo lo ve? Tremendo, tremendo. Acá estamos en Donata Estudio con el querido gringo Naveira. ¿Qué tal hermano? Un gusto. Decime, ¿alguna vez alguien grabó un tema tan lindo como este? No, la verdad que no. ¡Egra! ¿Qué le parece a un fisicaro? Espectacular, espectacular. ¡Qué lo parió! Acá estamos, estamos en Cosquín, capital nacional del folclore, en Donata Estudio, del Estudio del querido gringo Naveira. Y bueno, felices de poder ser parte de esta historia, de dejar este documento. Postales del Monte, esta chacarera que pertenece a la letra del querido Don Adrián. La música a quien les habla. Y bueno, acá estamos, vamos a escuchar un pedacito, ¿les parece? A ver, escuchá. Abraza el verano, cantan las chicharras, iguanas que corren, así está sagrada. ¡Eh! Y medio en el aire, pero... ¡A ver! Mentirias el alma, por eso, por eso te canto. ¡Qué gran! ¡Qué lindo, qué lindo! Chau! Tres niña. Gracias.